Chicos, bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube. Y mira, mira, mira. Velvet está aquí y estás lista porque el día de hoy vamos a hacer un reto. Estoy listísima. Vamos a imitar un maquillaje de... Roshanna. Roshanna, we're coming for you. Escogimos un look con Roshanna porque... Roshanna, te amo. Y vamos a copiar su look en 10 minutos. Entonces, aquí tenemos todos los productos que podemos usar. Y como ustedes pueden ver, Velvet está haciendo trampa porque tiene... Porque tengo un súper espejazo. Y yo solo tengo esto. Pero está bien, no creo que vamos a tener mucho tiempo para estar ahí de... ¡Ay, qué bonita! 10 minutos, ese es el reto. A ver si lo logramos. ¿Estás lista? Lista. Y luego ustedes tienen que decidir quién hizo el mejor intento de copiar ese look. Y luego vamos a tener los votos. Que se abra la votación. Haciendo la misma... En mi canal. ¿Cómo te atreves? Oye, antes que empezamos también, váyanse a seguir a Velvet en sus redes sociales. Y si ustedes no me siguen a mí, también váyanse a seguirme. Suscríbanse al canal. Comparte el video. Y bueno, con eso arrancamos. Tenemos aquí 10 minutos. Que empieza en... Aquí está la hora. Uno, dos, tres. Tenemos que ver como... ¿Qué es lo que tiene? ¿Tanto producto? Bueno, voy a poner acá abajo los brochas para que no nos estorben. Estoy buscando el color correcto. Estoy perdiendo mucho tiempo preguntando tu permiso para usar brochas. Me estás extraquitando el tiempo. ¿Sientes que vas a ganar? La verdad, no. Hay que recordarse que Velvet es maquillista profesional y yo soy... ¿Cuánto te tardas maquillista? Me relajo. Bueno, es que depende, depende. Si voy a hacer un look así de diario, o sea, 10 minutos, 15. Claramente yo, maquillarme yo solita me tardo mucho menos que cuando maquillo a alguien. Porque pues digamos que yo ya me sé mi cara, ¿no? Y tal vez me tardo como unos... Como una media hora a hacer un look completo así. ¿Por qué no tenemos como... ¿Qué? Como algo que para quitar. ¿Eh? Ya lo vi, ya lo vi. Siento que el tiempo me está comiendo. Y eso al final no es un look para Halloween. Voy a echar la culpa de sus productos. No sé, Huda Beauty no les recomiendo. ¿Y si ustedes creen que es bueno? No está fácil trabajar con sus productos. ¡Ay, guau! Es un mar de brochas. Pásame algunas brochas y es como... Es un mar. O sea, siento que Roshanna nos va a criticar. Yo siento que Roshanna va a decir, ¡Oh, my God! Ustedes se vean divine. O sea, no puedo creerlo. Guau, Alexandra, como que... O sea, tú ya piensas que... Siento que escogimos un look bastante... Sí, muy complicado para hacerlo en 10 minutos. O sea, como... Ya estamos por terminar, ¿eh? No. Y luego ella está con muchísimo highlight. O sea, como toda su cara brilla. ¡No! ¿Por qué me puse negro en la cara? Esto se ve súper brilloso. Pero yo siento que, o sea, obviamente lo estamos logrando. Guau, y luego tenemos que tomar la foto igual así en el mismo pose. O sea, yo estaba muy tranquila al principio. Ya te vi. Y ahora, o sea, siento que... Creo que nunca me he maquillado tan mal. Y si nominamos a alguien, ¿qué te parece? ¡Ah, sí! Vamos a nominar a mi otra... ¿Cómo se llama? Bloguera de... ¡Guau! Que ella lo va a hacer muy bien. Entonces nos vamos a quedar muy mal. Entonces... Ay, pero es que en 10 minutos... O sea, no, no, no. Mira las porquerías. Guau, ¿cómo lo hace? Para verse tan bien. ¿Sabes qué? ¡Time's up! ¡Ya! Ya pasaron las 10... ¡No! ¿Sí? ¿En serio? ¿Ya pasaron las 10 minutos? ¡Ay, no, Alex! ¿A verte? No. A verme... Yo sé... No se puede seguir, no se puede seguir. Eso es... Eso es como cheating. Ay, a mí me faltó el iluminador. Chicos, eh... Esto es nuestro resultado. Esos son los 10 minutos que tuvimos para copiar. Pues aquí podemos poner la foto. Este look. Este maquillaje. De Roshanna. Que obvio nos quedó idéntico. A ver, ponen en la cara qué hace. Ahorita vamos a hacer un shooting para que tenemos nuestra foto así final. Y vamos a poner las tres fotos así, una al lado del otro. Y ustedes tienen que decidir... Tienen que decidir... Votar, decidir, dejar un comentario. ¿Quién les gustó más? ¿Quién hizo el mejor trabajo? Y tenemos que nominar a alguien. Ah, pues... ¿A Pau? A Pau Florencia. Eso que pensé. A mí me gusta mucho Pau, pero siento que ella lo va a hacer... Muy bien. Ok, ella va a quedar divina, entonces... Pero ok, Pau, estás nominada. De Urban Beauty. Vamos a ver que tú puedes lograr eso en 10 minutos. Ay, sí, seguramente va a hacer algo mejor. ¿Y sabes quién más? ¿Quién? Roshanna. Ah, claro. Es tu look. Vamos a ver si tú lo puedes recrear en 10 minutos. En 10 minutos. Y pues ahorita vamos a hacer el photoshoot y vamos a ver quién ganó. Mientras tanto, gracias por ver mi video, chicos. Váyanse a seguir a Velvet en sus redes sociales. Dejen un comentario, suscríbanse a mi canal y votan. Y votan por la mejor. Esperamos que ganarán la mejor. Ahorita, photoshoot.